Pensé igual que iba a ser como una buena distracción para sacarme de la mente. De mi estado. Exacto. Para sacarme de ahí. Yo no me tengo que quedar ahí. ¿Pusiste música? No. No. No hay nada. No hay nada puesto. ¿Qué? No. Dame un segundo. Déjame ver qué pongo. ¿Loco me aparecís desconectado del Steam? Ah, mire. Siempre estoy desconectado. Ahí estoy. ¿Cómo que siempre estoy desconectado? En Steam siempre aparezco como invisible porque la gente me habla y no quiero hablar con ellos. Ok. Está bien, Carlito. Vamos a escuchar esta en español ahora. La realidad de esta noche de seguro la hará una noche inolvidable. En la gala, en el jardín, en la gala, en el jardín, a todos los voy a ver, serán siempre mis amigos y a todos. Está bien, hay que tratar de poner canciones felices. Felices las canciones. El ex Terra00. Buena. Buena, perrito. ¿Cómo estamos? Katsu. Buenas, los cabros. Buena, guachito. El Swoxhurt. Buena, ¿cómo estamos? Aquí estamos. El Katsu dice, vengo a puro saludar. Tengan un lindo stream. Uh. Buena. Buena. Gracias. ¿Estás viendo Westria Girls? Dice el Wolf Tights. Yo puse, yo puse la gala. El fan güeyón dice, qué güeya con la pony. El ex Terra00 dice, Kai Westian, van a jugar. Ahí dice Terraria, así que supongo Terraria. No sé. ¿Por qué estás escuchando esto en latino? Por que viento. No hay otra forma de escuchar lo que no sea inglés. No, estamos escuchando en latino, es cierto. En latino. Bueno, lo que ahora dice el bicho. ¿Cómo estás, señor F? Buenas. ¿Cómo estás, F? ¿Cómo estás el día de hoy? Hoy día no es mi día. Pero está bien, perrito. Uno no siempre tiene días buenos, entonces. Está bien. Está bien. Hoy la ocupación de mierda de canción. Culia mala. Adiós. Voy a poner mi canción favorita de... de My Little Pony. La última que me acuerdo que escuché. Espérame. Dame un segundito. Dame un segundito. ¿Qué pasó? De la nada me acordé de una imagen que vi. De Steven Universe. De imagen. De imagen que te viste. Era... Salía un Mordecai enojado. Y salía. Razones por las que Steven Universe va a la callampa. Uno. Su polola es peruana. Dos. Hay que ser... ¿Su qué? Su polola es peruana. Ya, ok. Segundo. Hay que ser estúpido para llevarse Steven Universe. Y no hay más razones. Su polola es peruana. ¿Qué? Oh, que me arregí con eso. O haría imagen buena. Pucha. Creo que se la manda... Jorge le diría... Se la pongo aquí en el stream. ¿No insucitará el odio? Sí, sí. No se la voy a poner. El Michel Utagua dice... Cuando entré, creí que esos ojos eran unas vaginas. Estoy mal, perrito. Ok. Estamos como medio mal. ¿Tu cerebro, bachito? Es un peruano, dice el Nixplot. La Milla dice... Buena, cabros. Vine a saludar. ¿Cómo dice? Putas, que los mensajes. Buena, cabros. Estoy ocupada, así que volveré luego. Vine a saludarla nomás. Vaya nomás. Vaya nomás. Que le vayas. La encontré. Directo de protestas. El Cebat XD. Pero nosotros no estamos en las protestas. No estamos... O sea... Pucha. Hola. Hablas con Carol. Ya. El basurero de A. ¿Cómo estamos, Efe? Ah, y hola, Carlos. Aquí estamos, sobreviviendo. El experimento 260. El weón enfermo. El chave o no chave. Ofe, hacemos las follas. No. Mr. Senki. Buena, Carlito. Guachito rico perrito. Ah, ya. Ok. Ahí te lo imagino. Sí, la veo, la veo. Me encanta. Super. Super lo da perona. No, mire. Que hay que ser weón. Para llamarse así. En el universo. Ok, ok, ok. Te lo doy, te lo doy. Está bien. Terrible. ¿Por qué Terraria tiene la etiqueta de horror? Creo que ya habíamos hablado de esto. Porque el ojo de Custulo tiene raíces, lo de Craftiana y Lovecraft es terrible racista. Cabrón, no googleen el nombre del gato de H.P. Lovecraft. No lo googleen. ¿Cómo se llama? F, googlealo. ¿Cómo se llama? No lo digas en voz alta. Solamente googlea el nombre del gato de Lovecraft. Lovecraft. Gat, Gat, Gat's name. Fix up my sleeve. ¿Liton? Sí. Ok, ok, ok. ¿Es un buen nombre? Era así, con eso demuestra que Terraria es la racista. Y cuéntame, cariño, ¿qué nombre deberíamos ponerle al gato? Cabrón, recuerden, si muere el F. Panganeja y si muere Carlos C. Eso. Loco, debería concentrarme en jugar o conversar con la gente. Jugar o conversar con la gente. No puedo hacer las dos al mismo tiempo. Debería. Hagamos un 50-50. Ya, ¿qué hacemos primero? Ya, cabrón, ¿qué quieren? ¿Jugar primero, jugamos todos juntos o hablamos primero? No digo todos juntos, porque van a querer meterse. No, pero sin que se metan, pero todos juntos. Todos juntos, en teoría. Porque yo tengo ansiedad social, entonces no puedo estar con más gente. Sí, yo tengo un odio increíble de la gente. Por cierto, cabrón, los que están suscritos pueden poner puré con ubu y van a ver un nuevo emote. ¿Puré con ubu, en serio? ¿Hay un nuevo emote? Sí, puse un ubu. Uy, se me estalteó el computador brígido. Hola, güey, acá guay. Ahí está. Ahí está, mira qué bonito. Oye, a mí también se me salió el PC. El emoticón. Ya, pues. Primero podcast, jugar por perritos, todos juntos, hablar. Igual están divididos los cabros. Está terrible de bonito. Ese es... Ese le había puesto... Ese lo hizo el Dylan del Discord. Le pedí que me hiciera unos cuantos... Le pedí que... ¡Ah, nice! ¿Cómo se llama? ¿Cómo está? Unas caritas para mis videos. Así que aproveché de ponerle ese como emote en el Discord y aquí en el Twitch. Buena. El Dr. Mango dice, ¿van a jugar Vanilla o con algún mod? Vanilla. Estamos jugando Vanilla. Vamos a seguir con el mod del... Con el mod, ¿qué onda? Con el mundo estoy... Con el mundo... ¿Qué? Con el mundo del lunes. Sí, estamos jugando. El día lunes jugamos Terraria. Sí. Dale, explica tú. Que el lunes empezamos a jugar Terraria. Un mundo... Un mundo Vanilla. En modo normal. Solamente para jugar. Para... Para refamiliarizarnos con el juego. Porque nos jugamos... Desde el principio. Desde que hicimos la serie de Twitch. En abril, más o menos. Sí, más o menos. Sí, así que... Para familiarizarnos. Porque... Buscate que después vamos a tener que jugar al... Al modo maestro que trae la 1.4, ¿cierto? Ah, no. Yo no firmo ningún contrato aquí. Yo no estoy obligado a hacer nada. Tú eres el youtuber más grande de Latinoamérica de Terraria de todos los tiempos. Te pago para que juguemos desde principio a fin. ¿Cuánto? La misma cantidad que te pagamos... Tú... Que te pagamos aquí en Twitch. Ok. Perfecto. No gano nada, pero bueno. Por eso he escuchado... Gano lo que me corresponde. No, pero... Tu parte de Twitch, pero... O sea, te pago lo mismo que tu parte de Twitch, pero sin que hagamos stream. Oye, una buena oferta. No, pero no, Carlito. Tú sabes que no te pediría plata. Pero Yusaki, yo no... Lo único que sí... Hola, hagas con Carol. Cuando te pida... Cuando te pida plata, me vas a tener que pasar. Así que voy a estar en un apuro terrible. Me van a estar persiguiendo los Pacos, así que... Carlos, pásame cinco lucas. Ya, yo te voy a pasar plata. Estoy en parica. Ya, yo te voy a pasar plata, pero... Cuando me requieras devolver, voy a rechazarte. Tú vas a tirar una piedra a la ventana, a tu pieza, con el billete amarrado. Y ojalá pegarle a la pantalla a tu computador. Chao. Mentira, 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 broma. ¿Debería cambiar la categoría entonces a podcast mientras o...? No, pero es que igual vamos a jugar entonces. No, pero cambia mientras a los podcasts. Y después terminamos el stream y jugamos Terraria. Empezamos otro stream inmediatamente después. Como Dios en 31 minutos. Ok. ¿Cómo era la...? Asumo que será igual o menos difícil que el modo Venganza del Calamity. Yo creo que va a ser... Igual de complicado que el modo Venganza. No, no creo que sea más complicado, pero yo creo que va a llegar máximo hasta el modo Venganza del Calamity. Puede ser. No creo que sea más complicado, ¿tú crees? ¿Te imaginas? El Nick Splatty se ponen ahora. Pero es que primero queremos hablar con ustedes, pues para saber cómo están. Sí, tenemos más ganas de conversar. O que parece que ustedes no quieren que hablemos con ustedes. Porque se está yendo gente por lo que estoy viendo. Entonces ustedes no tienen ganas de conversar, parece. Ya, pues... Por eso después comenzamos otro stream con el... Espera con el tiempo. ¿Entonces le cambio el título también? Eh... No. Ok. ¿Esto fue clickbait? El Geapos dice... Jugar en el modo maestro con el Calamity activado. Jaja. ¿Te imaginas ahí? Aunque ahora que había... Tenía pensado en hacer un... Un video... Actualizando el video del Calamity. Un video actualizando un video. Pero... Si el Terraria sale como en 2019 según Relogic, ¿pa' qué? Pero estamos como a dos meses de 2019. Sí, pero yo estoy mentalmente preparado para que salga el 31 de diciembre. Y si sale antes, es como... Ah, bueno. 31 de diciembre del 2019. Ok. San Pipo dice... Puta madre, se me rompió... La carcasa de mi teléfono. Ah... Pucha, guachito. Va a tener que ir a comprarle otro obligado. El vaso de oro de Asi. El F muere más de lo normal. Sería... Sería antinatural no hacerlo. Está en mi sangre. A ver, habla un poquito. Hacer otra wheel con estoico. Hola, hola, hola. Hablando 3, 2, 1. Perfecto. Buena. Es que a mi casa de San dice para Navidad. Sí. En volada sale para Navidad. Lo más probable. Junto con una rabaja al juego. En Navidad siempre está con descuentos de rabia. La vida es una lenteja. Hola Tom, ahora la deja. Voy a poner, voy a poner, voy a poner esa canción. Vale, ya vaya, vaya nomás, vaya. Ya, ya, ya. Salvatrón, o Salvatrón, no. Salvatrón, buena, soy nuevo aquí. Buenas, perritos. Felicidades para nosotros. Espero que tenga un muy buen rato con nosotros. Disculpa si no estoy de un mejor ánimo, pero llegaste tarde. Tienes que haber llegado el lunes. Pero te queremos igual. Muchas gracias por estarnos sintonizando el día de hoy. Esto te va a aprender. ¿Cámbiate la categoría Just-Telling? Sí. Ya. Perfecto. Que mi ingancesán dice, es que es jugar terraria con algunos cabros. Ponga el tema de vuestras girls. Bienvenido al lugar más autista en el mundo. Don't Ubu. MLGV11. Hola F. Bueno guachito, ¿cómo estamos? Espero que te estés teniendo un muy lindo día de miércoles. El Salvatrón dice, los conozco de YouTube. Ay, qué lindo. Nosotros también te conocemos de YouTube. ¿O no? No sé, depende. Pero nos gustaría conocerte. No, en verdad no. O sea, sí nos gustaría ver. No, no sé, te acaban de mirar mi botón. Auxilio, me voy a mutear. Adiós. Ahora que se fue el F, voy a pelarlo. El F es terrible, bonito. ¿Por qué no? No, Hugo. Claro, pongan Hugo. Por favor, algún suscriptor ponga el nuevo mote. Por favor, alguien. Alguien, úselo. El F puede detectar momentos, panas. Perfecto. Están poniendo Hugo. Buena. Me encanta. Ya. Ya. Ya está usted. Nick's Plat, F habla terrible con calabatos. El Mr. Caldo. No, el Mr. Caldo pasa a piola. ¿Qué? No sé. Ah, por si acaso, creo que haber leído, o creo que tú leíste a alguien decir que haga una build con el estoico. Mañana, perrito, mañana otra build con el estoico. Sí. Por Dios, qué mal. Uh, qué mal. Estoy lo que estaba jugando más payday que la remugre, que la super mugre. ¿Por qué? Porque, no sé, he estado con ganas de jugar payday y estoy, es como, pucha, qué lindo este juego. Tengo como, tengo como un mío, ay, qué lindo, Efe, gracias, esto igual eres, es muy lindo. ¿Cuál es? Carlos, ¿por qué no juegas Lord of the Soul of the Drone? ¿Qué? Oye, responde. ¿Qué dijo? Te preguntaron por qué no jugáis Lord of the Drone. Ah, porque no, ya no me gusta. Perfecto. Porque era el único juego que me amargaba la vida. Así que dije, creo que, creo que este juego me amarga, así que paré de jugarlo. Eres débil. Eres débil. Pero viste que escapara el payday. No pudiste enfrentar tus problemas en la grieta. Perdón. ¿Y el Terraria no te amarga? ¿O le pegó a una herida abierta? Solo cuando le hago videos. Ah, pero cuando quieres jugarlo por jugar. No. El Guillermo se mata y se empezó, empezó a jugar Terraria Calamity y voy re mal. Me muero cada rato y eso que le metí mods complementarios y aún así, ah ya, y aún así no logro nada por el modo venganza. Yo sé que tú puedes, guachito. Sigue intentándolo, no te rindas. Métale más mods, métele el modo Dios. El Ordon dijo, quiero llorar muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué qué pasó, guachito? Cuéntenos. No creo que quieras llorar más fuerte que yo. La vida es una lenteja. El Quacky Role dice, buena Carlos. Oh, hace tiempo no vi ese nombre. Buena, Quacky. ¿Cómo estamos? Está el VF por Lunio. Buena, Lunio. ¿Cómo estamos? Buena, la Lunio. Por lo de arriba. El Nick Splat dice, LOL. El experimento dice, ella no lo ama. Warframe de mierda dice, Lord Bank. Ah, ya, por eso está llorando aquí. Ahí es. El tape negro dice, ah, internet culia malo. El Tobi con fideo. Carlos, sigan al Carlos en Twitch porque es un tipo muy gracioso. XD. Qué buena canción, la puta madre. ¿Cierto que sí? Sí, se va a ver una muy buena canción, Carlos. Puta, me da lata, güey. ¿Quién te da lata? Cállate, güey. Pero, ¿qué te da lata? Luego, como aparecen 7 viewers, se fueron 89 personas. Cuando pusiste la canción. Es porque creyeron que terminó el stream, po. No, ahora me va a aparecer 97. Chinel Sass. Buenas, ¿se acuerdan de mí? Sí, pobre Chito. Nos acordamos de ustedes. Oh, estoy hablando mal, perdón. Son las pastillas. El Bounisaurix. Las mejores builds en español son las de Carlos. Perrito, dame una pastilla. Porque son las únicas. Perrito, dame una pastilla. No, no podís tomar eso tú. No. Tenés que estar cagado a la cabeza, a mi nivel, para poder tomarlo. No, en verdad no. Me daño una pastilla, la leo, dice Paracetamol. ¿Sabes que no puedo tomar Paracetamol? ¿En serio? No puedo. ¿Por? Con la pastilla que estoy tomando se... Se anulan los efectos de la una con la otra. Empiezan a pelear dentro de ti. Se agarra la compa y las dos pierden. Se agarra la compa y las dos pierden. ¿Y tú qué hay con dolor de cabeza y depresión? No puedo ver, es que es tan cierto. Ah, disculpa. Está bien, está bien. Que hay con dolor de cabeza y depresión. Está bien, está bien. Jorge dice, ahora sé cómo pitearme el F. Ahora saben mi Kriptonita. Darme Paracetamol. Paracetamol. No, no, es que le sigas con ideas. ¿Por qué no? Porque yo lo tengo y yo lo estoy viviendo en carne propia, así que te calláis. No, mentira, Carlos, está bien. Muy bien, el tercero. ¿Pusiste, pusiste Painkiller? Sí. Dios. Qué buena canción. El Kuro Galletas. Oh, también me acuerdo de ese nombre. Kuro Galletas, F, mi amor, dame un beso guapo. Un besito para ti. Lindo. El Kaga de un man que dice, hola, inútil, es que me perdí. Eh, te perdiste del momento en que fuimos útiles. Por eso creí que somos inútiles. El tape negro dice, ¿qué pastillas, Tomas F? No les voy a hacer sponsor hasta que no me paguen. El Nextplat. Oye, Carlos, ¿qué opináis de la ley? Copa. El otro día estábamos hablando de eso. Tendrías que irte a ese stream. Pero aparte de eso, eh... Sé que no estoy tan seguro de opinar aún. Quiero informarme aún más para decirlo. Dar una opinión más pública. Sí, no voy a ser como estúpido e ignorante, sino... Así que mejor no. Puta F, qué paja ser tú. Chetomare. Debe ser un asco ser tú. Oh, la weá pesa. Sí, Nextplat está en el canal de Puede Comer Quien. Pero aparte de eso, está aquí en el Twitch. Es el stream anterior. No, espera. No anterior. Es que me acuerdo que hay un... Ah, pero es como el último stream largo antes del que viene del Terraria. ¿Qué paja ser tú, weón? Oh, la weá pesada. Está bien, sí, está bien. Pero ha sido una paja ser así. Experimento 260. Ya, weón, vengo al tiro porque... Que voy a ir a inhalar el burofeno. No hagas eso, weachito. Pero si te duele la cabeza, tómatelo. El basurero de As. Es broma la cantidad de gente viendo. ¿Por qué broma? Si nosotros somos famosos. El bromas. El bromas. El orden dice, ¿Qué bonita cinemática al matar tu perking personal? Eso del Warframe? Sí, aún no. Espera, que ahora ha salido un parche donde te haces de un enemigo que como que intentas derrotarte y te hincha las pelotas. Es como... Hay un juego que se llama Shadow of Mordor, creo. Que tiene como un sistema de rivalidad con enemigos así. Pero la cuestión es que... Eh... como hay un perking que te... que te sigue y te hincha las pelotas mientras juegas al juego. Y tú lo podís matar... Está bien. Mientras... Tú lo podís matar de una forma y quedarse con tu arma. Ya. Ya, el Jorge y se lo lograron. Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz. Que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Alguien que no hacía nada más que ayudar a las personas. Alguien que amó con todo su corazón. Espero que ven, copipaste. Dios mío, ven. Copipaste, ven. Ni siquiera lo escribió él. El más seguro de... Cabro, graban... No, no alcanza a leer. Puch. Cabro, grabarán el Madness Project Nexus cuando salga. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? Ni idea. Madness Project Nexus. ¿Qué es esto? Project Nexus 2. Es el Madness Project Nexus. Ah, es un juego de minijuegos. La huella Flash. La huella 2000, 2005. Sí. Carlos, ¿te acuerdas cuando descubriste que el completo italiano se llamaba así por los colores de la bandera de Italia? Sí. Y después quedé más para corneta cuando descubrí que el... Cuando descubrí que el italiano se usa para los sándwiches. Igual. Y no era solamente para el completo. Bienvenido a la sociedad. Fue como... ¡Oh! ¡Los churrascos igual! ¡Oh! Y Carlos se puso a gritar ahí en el carrito. Carrito de comida. Puchas ahí que me gustaría gritar, pero que la haría tan sin ganas. ¿Qué carrito de comida estaba en el Top Dog? ¿No me entiendes? Estaba en la fila del Top Dog. ¡Hueón, pituco! ¿Qué? Tenís plata para pagar el Top Dog. ¡Ah! El Nyxplati se me está desweando que el completo italiano se llama así por Italia. ¿Qué desweando? Sí, pues, guachito. Por los colores de la bandera de Italia. Aquí hay el arrojo, tomate, verde, palta y blanco mayo. Blanco mayo. El Swoxxur dice, vio la luz. El Chispronoob dice, ¡Ah! ¡Tula, tula, 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 tula. Eso cuenta como spam, pero no lo vamos a borrar porque es lindo el mensaje. ¡Ah, lo borraron! Bueno, bien hecho, tal vez. El Guillermo se mata Nada, mi internet anda pésimo, pucha Guillermo El Tobi Confideo ¿Dijiste Tula? Ají Choclopalta dice El Chocapic Penebroso El Chispronub dice XD Porque le borraron el mensaje Caricatura Random dice Al El Nyxplad dice, las paltas son verdes, que wea He comido todos estos años Ok, eso no tiene contexto así que lo voy a dejar ahí nomás Completo con uvas Stain Fox Uvo dice Sí, completo con uvas Stain Fox Uvo dice, bienvenido a lógica Completamente ilógica, hecha por lógica y lógica Muy bien perrito, un alien dice Buena cabrón, ¿cómo andame? Buena alien, ¿cómo estáis? Yo existo ¿Cómo estás tú, Carlos? Yo he estado terrible He decaído todo el día pensando en morirme ¿Me estáis haciendo un cosplay o qué wea? No, mentira F, yo nunca detería a eso Estoy bien ¿No estás haciendo cosplay? Estoy bien ¿Queréis que me mate, no es cierto? Aunque he estado terrible, aunque he estado terrible pajero todo el día ¿Pajeado o pajero? Pajero Pajero igual Ah, ok No mentira Ok, a eso viene la imagen de la Flutter Chain en el stream Así que hazte Obviamente ha sido mejor con el ojo inyectado en sangre El Vicente Troll 900 sons inyectado en sangre Mi jungla en Terraria se volvió carmesí Oh, qué buena canción, conchetumare Me dan ganas de salir a pegarme cabezazo en el cemento con esta canción Vamos a pegarnos Vamos a pegarnos cabezazo en el cemento Vamos, po' Llevo el amplificador Y ponemos esta canción terrible fuerte Y iniciamos un mosh pit Ya, con lo auto Con lo auto Un círculo de auto rodeándonos y chocando entre ellos mientras nosotros tocamos esta canción Pero obviamente manejado con control remoto, sin persona adentro, obviamente ¿No podrían quedar de persona adentro? Ya, no No El Salvatrón dice Mr. Carol Dance El experimento 260, ya, ¿por qué no? ¿Qué cosa? No hay contexto No hay contexto El Teamton 12 Carlos, ¿qué juegos has estado jugando últimamente? Estaba jugando puro Payday Y de vez en cuando el Fortnite con Jorge cuando me invita Porque yo no le invito Pero si tú jugas puro Payday, ya te tienes que invitar para poder jugar a otra cosa Sí Está bien, sí, está bien Yo he estado jugando puro Zelda Breath of the Wild Solo eso Loco, ¿cachai que creo que hice los templos al revés? Porque parece que me fui al segundo jefe saltando del primero y ahora voy al primero y es terrible fácil Pero es lindo, sí Pero es que no, ¿tiene un orden específico o...? Es que como te deja ir a cualquier parte... Es que se supone que... Y como que te deja ir a cualquier parte es lo mismo ¿Me vais a dejar hablar o no, weón? Habla No Ya no quiero Pesado Me voy a hacer video, diga Tonto No, mentira, no me voy a hacer video El... This is all the siace ¿No te sientes solo de jugar Payday con bots? No Jorge dice Carlos, cállate por la rechucha Jorge, no seas pesado No No, no inspire el odio No Jorge, cállate No, tú tampoco Tanto pesado No seas pesado con Jorge El basurero de As Dice F, puedes ir a cualquier mazmorra que quieras No tiene orden Pero hay unas que son más fáciles que otras No me puedo ir a meter a un volcán Si no te voy a meterme a un río En verdad sí puedo, pero me muero al tiro El Jorge dice Te va a caer un aletazo Dejen de tratarse mal El Team Tom 12 Carlos, ¿vas a jugar con Sub? No Loco, ni siquiera Ni siquiera dudaste en dar esa respuesta No El cual Lala dice Buena Carlos, te quiero mucho ¿Y cómo estás, F? Echale camarillo Echale camarillo El otro día acordamos que sí ¿What? ¿No te acuerdas ahí? ¿En qué momento? ¿Tú estabas ahí? No No, no, no Creo que no estaba No, yo no estaba ahí ¿Sí estabas? ¿Esa gente es mala? No, yo no soy malo Estoy con Fideo Estoy igual que el Carlos Bailarín chiquito de la esquina Muerto por dentro El San Pipo dice Arreglé la carcasa de mi teléfono ¡Sí! Pero ya no puedo usar la web Pero ya no puedo usar la web Esta Estilo tripo De que tiene Ah, ¿qué? Ah Pero ya no puedo usar la web Esta Estilo tripo De que tiene Para sostener el teléfono igual El de CIS dice En el año 2000 2019 El de CIS dice Diablo 2 Mayor a Diablo 3 ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Yo le he echado fácil Unas mil horas Al Diablo 3 Y sí El Diablo 2 es mejor Ah, que tengo buenas recuerdas De Diablo 2 Lo jugaba terrible mal Literalmente me armaba el paladín Y siempre que podía Le subía de nivel la embestida Y así me pasó todo el juego En el normal Yo siempre Yo me hacía bárbaros Y siempre le subía todo Al combo en los hicos En combo en los hicos Andaba puro combo No es que había una habilidad Que era un combo Y yo le daba todos los puntos al combo Mataba a Diablo Puro combo en los hicos Que era bacán El juego culiado No, ahora 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 es tan simple Pero Está como muy gloomy Es muy alegre El Diablo 3 Bueno El Diablo 4 Se supone que va a ser Como más Más estilo Como oscurito Se supone El Stain Fox Hugo ¿Quién de ustedes Es tan loco Enfermo Mental jugó Dark Souls Con comando de voz? ¿Qué? Loco me encanta ¿Se puede jugar Dark Souls Con comando de voz? Loco me encanta Cuando Dream Theater Hace esas cuestiones Terribles raras Con Los cambios Cuando son ¿Cachaste? ¿Estos Progressive Metal O Progressive Rock? No, no Rock Esto es Metal Esto es Metal Pero cuando Pero tan terrible Terrible Tocando Con guitarra Y pronto Para todo Hice una pianola Sí Terrible Acá en Dream Theater El basurero de As Cabros ¿Qué opinan Del rediseño Del Sonic? Muy bacana ¿Qué va mejor ahora? Antes era Antes era del asco Antes parecía Un asquiloso azul Sí, pero por favor Ojalá Ojalá Saquen la película Con el diseño antiguo Me encantaría Verla igual así O me encantaría Comparar O las partes Que tenían hechas Al menos Que las salgan Al público De alguna forma U otra Por último Las vendan en DVD Pero me encantaría Ver Cómo estaba antes El Sonic Cómo era el Sonic Antes De forma más extendida Porque realmente Me daba asco Pero quiero verlo Por eso Está bien El Mr. Lux Dice Buenas cabros ¿Cómo estamos hoy? Mal Pero bien Estamos bien Porque estamos con ustedes Buenas Habló el Mypen ¿Quién es el Mypen? Oye Carlos Saluda a MF Te quiero mucho ¿Estamos o no? Aquí estamos Por Mypen Tu mensaje Todavía sale oculto Quizá hiciste algo Muy malo en Twitch O en tu vida pasada Porque nosotros No te hemos hecho nada En tu vida pasada Es tu karma De tu vida pasada El Cammy Si no es el Cammy Si no es el Cammy 312 Buenas perrita ¿Cómo estamos? Muy bien Acá a Mif El Acrolip 3 ¿Vieron el Chatbase Del Sonic Redeseñado? No No El Chatbase No era el ¿Cómo se dice? ¿Chatbase o Chatbase? ¿Chatbase? No sé ¿Chatbase? O es Chat Espacio Base O es todo junto Chatbase Chatbase Bueno, no sé ¿No eres ese tipo Que dibuja pornografía De cosas? Sí Espera JuanP71 Terraria Payday Yo voy a decir Payday Lo viene diciendo Hace rato Pero Yo digo Terraria Lo hemos estado Terrible ignorando Pero yo prefiero el Payday Yo prefiero Terraria No, me gusta mucho el Payday Es que no lo has jugado O sea, es que Supongo que No le he dado El tiempo correspondiente Pero yo cacho Que si le doy El tiempo correspondiente Tampoco Puede que me guste Tampoco Ok No, no sé En bola ¿Se dice data o data? ¿Qué? O data Data Vamos a marchar This is my pen Los que quieran ir a marchar Vayan nomás Pero vayan con cuidado Vayan con cuidado Cuídense mucho Acuérdense de llevar Su limoncito Su herramienta quirúrgica En caso de que las necesiten Bien Bien esterilizada El paño con agua Con bicarbonato Todo bien Así que Todo bien Siguen diciendo Tienes Instagram Tienes Instagram No lo uso mucho Pero al menos Ahora lo último Lo estoy tratando de usar Para avisar que hay stream Así que si alguien viene Del Instagram Bacán Te saludo ¿Qué cosa, Carlos? Se me olvidó Lo olvidé Lo voy a pasar En dos segundos ¿Cómo lo avisáis Por Instagram Por cierto? ¿Con historias? ¿Con historias? Historias Sí, historias ¿Y la siguiente Esa de Con cuenta regresiva O no? No Soy muy rascaba Hacer esas cuestiones No sé hacerlo Ah, yo te iba a preguntar Para que me enseñe Yo soy muy picante La señora Rombo ¿Sabes? Igual soy terriblemente Boomer Para el Instagram Lo como Un poquito Es que No quedamos la década pasada Yo usaba Tumblr Extraño Tumblr ¿Por qué Tumblr No se hizo popular Como Instagram? El juego 7756 ¿Hay cómic porno Del Carlos y el F? Ojalá que no Espero que no Espero que no Pero hay imágenes Hay imágenes Sí, pero No vamos a hablar de ellas Ni tampoco las vamos a divulgar De ninguna manera Porque es incorrecto Porque cabros chicos aquí Y eso ya no se hace ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué estás poniendo Canciones tan buenas? Porque yo soy El pedazo de DJ Perrito Pedazo de DJ De Boomers Estás poniendo Puras canciones de Boomer Bueno ahí Carlos Es un Boomer Quiero aprender a tocar batería Solamente por esta canción O sea Aprender a tocar bien batería Yo quiero aprender A hacer Cosas El experimento 260 ¿Saben que hay rumores Que van a adaptar Zelda En Netflix? Sí Ojalá que no una película Y una serie animada Ojalá sea Ojalá sea animada Ojalá sea una serie animada Escuché esos rumores Y también me acuerdo De la cosa de Disney Plus ¿Es pero hay cachado de eso? Sí ¿Tú crees que sea? Sí, sí Cachado ¿Tú crees que Destrone a Netflix O le haga cara O algo así? Porque yo creo que Yo creo que la gente Va a tener las dos Es probable también Porque Disney Plus No va a tener Todas las series Que tiene Netflix Pero sí va a tener Muchas cosas Novedosas De Disney Las cuales van a sacar De Netflix Porque ya Disney Va a tener su propia Plataforma Para tener sus cosas Entonces las van a tener Las dos ¿Sí? ¿Vos cachai o no cachai? Parece que Parece que iba a ser Más barato igual ¿En serio? A GG Netflix Parece Porque yo había Bueno, no sé Yo había visto Una cuestión En un video De eso Y decía que Aparte de las películas Habían veces En que ofrecían Detrás de cámara De algunas cosas Como esos Bonos que venían En los dividiantes Ya Y no me acuerdo ¿Qué más? Loco, están los Simpsons En Disney Plus ¿Qué? Sí, porque te acuerdas Que ahora Cuando Disney compró Fox ¿Están los Simpsons Tienen plazos? Oh, GG Netflix Lo malo es que Netflix es lo único Que no ha podido tener Los Simpsons Los Simpsons Los Simpsonitos Los Simpsons Los Simpsons Ojalá pongan Futurama Igual No sé No he visto Que esté Futurama Pero Ojalá esté El Rafa 142 ¿Van a jugar o no? Sí, vamos a jugar Sí, vamos a jugar ¿Van a jugar al tiro? Llegamos a los 45 minutos De búsquets ¿Cuánto llevamos? 38 Ya, en 7 minutos más Nos ponemos a jugar Ya A la 8.5 A la 8.5 8.5 Sí, why not El MaxGamerXD Simpsons Le pega a Mickey Mouse Los Simpsons Los Simpsons de Disney Plus Está recortado Y las medias bromas No se ven Sí, pero eso es algo Que van a arreglar Ya está Ya dijeron Que van a arreglar eso Bueno, si lo arreglan Bacán Entonces le va a hacer Le va a hacer Competencia a Netflix Porque todo el mundo Ama a los Simpsons El Assassin Bea Kill ¿Qué piensas Te llamas La oferta y su exhibición? Yo opino que Cada quien expresa Lo que siente A su propia manera Si ella cree que Haciendo La exhibición Va a llegar a más personas Con su mensaje Entonces que lo hagan Si su cuerpo Puede hacer la huella Que se le venga La puta gana ¿Y le funcionó? Sí, hizo bastante controversia Así que Y su mensaje fue bastante visto Por muchas personas Entonces sí Sí Logró su cometido Así que Bien por ella El Cyber Render F sigue fumando Sí Pero ustedes no lo hagan Yo tengo una enfermedad No, mentira O sea Ya Curco Ya no vale El basurero de Le tengo una buena noticia Fue la página de Roll34 Y no hay nada de ustedes Buena Bacán Max Gamer Quieta Yo nunca guardé ¿Qué cosa, Carlos? Yo nunca guardé Ninguna imagen Porno de la que nos mandaron A nosotros Así que Voladas se perdieron Yo tampoco Bien hecho Nice Eso fue una época oscura Que ya no va a volver a pasar Ahora soy una persona decente Creo Algo Un poco Un poco No, la verdad no No, la verdad no Pless Gamer A los gordos les gusta sobarse Y a mí me gusta decirles Que no se van a moldear ¿Qué? El mundo está limpio De corrupción Aunque si mal no recuerdo Creo que aún queda Una que otra imagen En el Twitter Del Dilan Bueno, quizás Pero ahí van a quedar No más No se van a mover de ahí El Guasur Si F ¿Qué harías Si Lucho Jara fuera tu mamá? Probablemente No estaría aquí Lo mismo que me dijeron Cuando dijeron Que Kike Morandé Fuera mi papá La que le mandé al Jorge No se perdió ¿Cuál? No El Assassin's Beakiller ¿A qué hora se saca Las patas del Carlos? Ya están afuera ya Pero no tengo cámara Ya están afuera ya Está bien Perreíto ¿Por qué puré con Merkent? Espera, espera, espera Ah ya, continúa Sí, dale Es mucho más corta Tu respuesta Porque fue un nombre Que se nos ocurrió Cuando teníamos hambre A los dos Y dijimos Oye, si hacemos Un canal de stream Y Carlos me preguntó ¿Cómo le ponemos? Yo le dije Puro que un Merkent Y Carlos dijo Bueno Y ahí quedó Sí Sí Ya, ahora Acrylovif Acrylovif ¿Qué opinan De la nueva función De Steam? Lo que ya lo encontré Muy bacán ¿Cachaste la...? ¿Qué nueva función? Estoy desactualizado Estoy desactualizado Infórmame ¿Se pueden jugar Juegos cooperativos Locales? ¿O juegos que solamente Tengan cooperativo local De forma Online Ahora? ¿Si los dos Tienen el juego? No Solamente hace falta Que uno tenga el juego ¿Y por qué crees Que no jugamos Cuphead entonces? Porque salió hoy día Oye Salió hoy Salió hace muy poco La cuestión Ya, el viernes Vamos a jugar Cuphead Me parece Yo lo entalo Hace falta que uno De los dos Lo entale también Sigo si yo no tengo El juego Callao Ya cabrón Ya cabrón El viernes Vamos a jugar Cuphead El Salvatrón F toca El derecho De vivir en paz No me la sé Perdón Yo nunca la he escuchado Me la voy a aprender Algún día Yo nunca la he escuchado Salvatrón F Aló acabo de leer Uy que me pasa Weón El Destiny 659 Buenas cabros ¿Cómo estamos? Buenas Aquí estamos perreídos Estamos súper 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 bien El Alin dice Radio Cooperativa El Acrodex dice Mentira Equidea Hace unas semanas ¿Qué está eso? Te cagaron Coscarlo Hechos Hechos en tu cara Hechos Hechos Pero no estaba en beta Antes Y salió hace muy poco Hechos El AS Hechos Hechos Facts Facts El AS Preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? El Kamikaze-san Ayer No, pues el lunes El lunes El lunes regaló 6 suscripciones Al azar A la gente Fue como Muchas gracias Kamikaze-san Independiente Que si es que está o no está Muchas gracias de nuevo a él Y muchas gracias a los que están viendo ahora Los queremos mucho a todos Básicamente Aprovechando Se sacó la billetera del pantalón Y la puso terrible fuerte sobre la mesa Sí Básicamente les tiró su dinero en la cara A todos los que les regaló la suscripción Lo cual está bien O sea, así es lo que él quiso hacer Y si lo hizo, obviamente es lo que él quiso hacer Muchas gracias El alien dice Oye, Carlos, una pregunta ¿Para cuándo el late de Mr. Carlos 2? Podríamos hacerle para el 2.4 Sí Luego deberíamos hacerle a 1.4 con un final Con un final bueno Con un final inesperado Con un final inesperado Con un final con historia Hagamos una historia Hagamos una historia para el 1.4 Bueno Hagamos un roleplay Porque la cuestión de ¿Cómo se llamaba? El personaje que hiciste tú Para la serie del Guillermo Del ex-Sobalón Guillermo No, Guillermo Me parece que era Guillermo ¿O no? No sé ¿Eh? ¡Oh! ¡Bucato Corona! ¿Oh! ¿Cuál era? No me acuerdo ¿Espera, le devolviste la plata a la Gaby? No, no tengo plata Todos nos pagan Tengo que tener plata Para devolver la plata Curioso ¡Gilberto se llamaba! ¿Ese lo le pusimos Gilberto? ¿Ese lo le pusimos Gilberto? Sí Sí El villano de nuestra serie Se llamaba Gilberto Por Dios Qué horror Por Dios Qué mal Qué mal Que somos Nos estamos burlando De todo un nombre ¿Por qué? No, no estamos burlando De un nombre Nos estamos burlando De Gilberto Toda una generación De personajes Con ese nombre Ya El Gapos dice ¿Ese jugaste el juego del pato? No me acuerdo Creo que la última vez Que lo jugué fue con Carlos Pero me gusta mucho ese juego ¿Pero cuál es el juego del pato? ¿El dog game? ¿O se refiere al... El dog game ¿O se refería al... No, el oro del canso ¿Es que son tan parecidos? No sé, en verdad El Juan P7 ¿Me dejáis buscar ducha dorada En Google XXXD? Amigo, usted dueño de su vida Puede hacer lo que quiero Pero no te lo recomiendo Puede hacer lo que quiero Puedes hacer lo que quieras Pero no te lo recomiendo El Soxur dice Nombre culiado Gilberto Ya, ¿por qué? Se voló Es que... La imagen del... Del Mordekai Es que hay que ser ¿Tonto va a llamarse Gilberto? Ya Ah... Disculpenme Gilberto del mundo Alex8Aqua Me refería al ganso juego Pero yo digo Que juguemos dog game Ah, ya no El ganso juego No lo he jugado Jamás Me gustaría así Se ve como que El ganso de un hinchagüeyas de mierda Así es Carlos, cuando en un remaque De la guía del escudo Tengo que rehacer esa guía No creo Así es, Puan Sí, lo tenéis que rehacer Tenéis que rehacer todos tus videos Y poner los que son todos pa' niños Y esconder bromas Y esconder bromas fascistas en ellos Loco, me acuerdo que tengo El otro día se me ocurrió un chiste tan malo Y tengo Ya, ¿cuál es el chiste? Solamente tengo el Word de los mejores objetos de rango Y lo único que tiene escrito Lo único que tiene escrito es El sniper Por si quieres jugar a ser Lee Harvey Oswald Es todo lo que dice el Word Y escribo eso para no olvidar De verdad un chiste malo Y escribo eso solamente para no olvidarme De ese chiste ofensivo ¿Está bien? ¿Está bien? ¿De verdad era un chiste malo? Sí Oye, se supone que teníamos que jugar Terraria a la 8 o 5 Son las 8 y 17 Oh A la 8 y 5, no A la 8 15 ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Cuánto llevamos de stream? 0.47 Han pasado 2 minutos Ah, ya Entonces démosle, vamos Ya Cabros, vamos a terminar Un momento Sí, cabros Vamos a terminar el stream acá Y va a comenzar inmediatamente uno ahora Yes Así que Quédense sintonizando Pure con Merken Le cambio la categoría al tiro ¿No es cierto? Sí, hazlo